¿Cuál es la decisión de la ciudad de La Paz? Nosotros lo vemos por conveniente de que no ha sido tanto la situación, si no es más, hemos pedido las denuncias en vista de que el ingeniero Mario Vizzeira es un ingeniero civil en las cuales no tiene conocimiento del tema minero, pero lo dijimos, que los plazos de los 90 días se tengan que dar y se tengan que efectivizar, caso contrario, la porción de la fecha 22 tenga que ser ya bastante clara con movilizaciones y un tema pertinente de no darse soluciones, nosotros nos declaramos ya en un estado de emergencia. Dijimos de que tenga que ser un entendido en la materia, en caso de este tema de lo que es el tema ley minera, en las cuales también no se conoce ya en concreto hasta cuando la culminación, estamos viendo de que tenga que ser un técnico minero metalúrgico quien tenga que conducir el Ministerio de Minería.